Ya pasaron dos años de la última emisión del programa Sabadazo, emisión conducida por Omar Chaparro, Laura G., Ceci Galiano y Gomita. Sin embargo, una de sus ex-presentadoras no deja de dar de qué hablar y gracias a una foto en su perfil de Instagram, delató que aún le guarda rencor a una de sus ex-compañeras. Hablamos de Ceci, quien hace unos días subió a la web una imagen para recordar aquellos viejos tiempos en Sabadazo, pero lo que más llamó la atención de algunos internautas fue que en dicha evidencia Gomita quedó borrada. Así es, Ceci recordó con cariño su paso por el programa que tanta polémica causó, sin embargo, en el material que publicó en Internet dejó de lado a Gomita y solo aparece junto a Omar, Laura y Almacero, en su personaje de Rosa Aurora. Por esta foto todos se dieron cuenta de que sigue, odiando, a G.O.M.I.T.A. aunque algunos expresaron las ganas de volver a verla conducir, otros se dieron cuenta de la ausencia de Gomita. Y recordaron el pleito que tuvieron, ya que no terminaron bien tras el supuesto robo de su anillo de compromiso y del bullying, se le hacían a la hermana de Lapicito. Así fue como G.O.M.I.T.A. denunció el bullying, se le hacía Ceci.